Mira si lo diga, no contara, no te lía, que deja y te habla Pero es taide, ya es muy taide y esto duele Me debo ir, no me quiero ir Me tengo que ir, no quiero partir Debo alejar, tengo que cambiar Tengo que soñar, tú tienes que soñar y debemos llegar Y aunque dijimos adiós, aunque dijimos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apagó y estoy seguro que dos Nos sobreviven con solo un corazón Para abrazar y no, para mirar y no, para peregrinos Tanto, duele tanto la vida sin ti Duele tanto que debo decir, duele tanto que no quiero vivir Será que está ahí, my decilo Pienso que de pronto yo no soy para ti Pienso que quizás te olvidaste de mí Y así es fácil cuando sueñas otra vez La gente está gritando en la calle La gente está diciendo no pares No pares, no pares, no pares Si escuchas ruido no pares Te dijimos adiós Nunca digamos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apagó y estoy seguro que dos Nos sobreviven con solo un corazón Para abrazar y no, para mirar y no, para peregrinos Muy bien, gracias Y así la vida fuera fácil Yo tendría mil amores más Dale tú Y tú seguro tendría otro Que te haga su vida